Bien, vamos a comenzar entonces, vamos a hablar en primer lugar de los periodos del desarrollo humano. ¿No chicos? Hay tres periodos, miren. Tenemos acá en las primeras dos semanas el llamado periodo preembrionario. Este periodo preembrionario, entonces, ¿en qué consiste? En la formación del huevo cigoto, que es diploide, luego se empieza a dividir, mórula, ¿no es cierto? Luego el blastocisto y finalmente gástrula. Entonces, acá hay todo un proceso de intensa división celular, recuerden, intensa mitosis, ¿correcto? Luego viene el periodo crítico. El periodo crítico es de la tercera a la octava semana. Se conoce con el nombre del periodo embrionario, ¿ya chicos? Y este es el periodo de diferenciación. ¿Por qué? Porque acá se da el proceso de organogénesis, histogénesis, morfogénesis, como quieras llamarlo. Es decir, acá se forman los órganos, los tejidos, los sistemas. Dicho sea de paso, el primer sistema en formarse es el cardiovascular, ¿correcto? El primer sistema en formarse es el cardiovascular. ¿Y por qué les decía que era el periodo crítico? Porque cualquier noxa o injuria que afecte a este periodo de diferenciación iba a dar origen a los defectos congénitos. Los más conocidos son las malformaciones congénitas, estos defectos anatómicos morfológicos, ¿no? Como por ejemplo las cardiopatías congénitas o lo que siempre preguntan en el examen los defectos de tubo neural. La espina bífida, meningocele, mielomeningocele, se forman acá. A la cuarta semana más o menos se forman los defectos del cierre del tubo neural, ¿no? Por una noxa, una injuria, ¿no? Por ejemplo, el consumo de valproato, recuerden, ¿no? Si una gestante tomaba valproato como antiepiléptico durante este periodo crítico, aumenta el riesgo de defectos de tubo neural. Y finalmente tenemos el periodo fetal, ¿ya? El periodo fetal, ya, es el último periodo, se dice que es el periodo de maduración, es el periodo de crecimiento, ¿correcto? Primero, el feto gana talla, sobre todo en el segundo trimestre. Y lo último que gana es el peso, en el tercer trimestre, ¿ya? Entonces, el último periodo es el periodo de crecimiento fetal. Bien, ahora vamos a ver el proceso de la fecundación, ¿correcto? Entonces, en el proceso de la fecundación, ustedes se recordarán que esto se produce en la ampolla o tercio externo de la trompa de falopio. Tiene una duración de 24 horas aproximadamente. Y tiene tres etapas, que es lo que quiero que vean, miren. Entonces, en estas tres etapas tenemos, primero, el espermatozoide, ¿no? Para fusionarse con el gameto femenino, que es el ovocito. Primero tiene que atravesar esta capa de células granulosas, que se conoce con el nombre de corona radiada. Entonces, esa es la primera etapa de la fecundación, atravesar la corona radiada a través de enzimas. Una de ellas, la hialuronidasa, ¿ya? Luego, viene la segunda capa, que está acá de color celeste, que es la zona pelúcida, ¿ya? La zona pelúcida. Entonces, el espermatozoide acá nuevamente libera enzimas para atravesar la zona pelúcida. Eso se llama, chicos, reacción acrosomal, por si acaso. Cuando le pregunten, en el segundo periodo de la fecundación, cuando atraviesa la zona pelúcida, se libera enzimas. Se llama reacción acrosomal. Y una vez que el espermatozoide, un espermatozoide de los millones, llega a atravesar la zona pelúcida, el ovocito se vuelve impermeable. Cierra las compuertas para que ningún otro espermatozoide pueda entrar, chicos. Entonces, ¿eso cómo se llama? Eso se llama reacción de zona o reacción cortical. El ovocito, una vez que un espermatozoide entró, cierra sus puertas. De esa manera, evitamos la polispermia. Esa es la función. Entonces, acuérdate que en la zona pelúcida hay dos reacciones. Y luego tenemos la fusión de gametos. Se llama zingamia. ¿Correcto? Zingamia. Fusión de pronúcleos. El pronúcleo femenino con el masculino se fusionan y se restaura la carga diploide que viene a ser el huevo o cigoto. ¿Verdad? Entonces, la fusión de pronúcleos. Ya está. Ahora vamos a explicar la implantación. Para eso nos vamos a cambiar de set. Vamos a utilizar la tecnología. Vamos ahora al set de croma para explicar la implantación. Bien, chicos. Entonces, después de haber explicado el proceso de la fecundación, vamos a ver ahora la implantación. ¿Correcto? Pero vamos a regresar un poquito. Miren, acá está el ovario. Y recuerden que el desarrollo del folículo ovárico es estimulado por la FSH, la folícula estimulante. ¿Verdad? Producido por la adenohipófisis. ¿Ya? Una vez que ya se produce este folículo maduro que se conoce con el nombre de folículo de Graf, es que este va a liberar al ovocito secundario en un proceso llamado ovulación. ¿Ya? Acá tienen que recordar que hay un feedback positivo en fisiología. ¿Ya? Porque hay un pico de estradiol, luego un pico de LH, la LH, la luteinizante, y luego se produce la ovulación. ¿Ya? Acuérdate de la LH, porque la luteinizante es la responsable de la ovulación. Entonces, chicos, se libera el ovocito secundario. Está como el folículo de Graf va a liberar al ovocito secundario, a la trompa de falopio. ¿No es cierto? Y luego, ya en la trompa, el ovocito se va a encontrar con el espermatozoide, como están viendo acá. Se encuentra con el espermatozoide en el tercio externo de la trompa de falopio, que se conoce con el nombre de ampolla también. ¿Ya? Eso ya lo hemos visto. La fecundación se produce acá. Y luego se produce una intensa mitosis, ¿correcto? División celular, ¿no es cierto? Dos, cuatro, seis, etcétera. Se van dividiendo las células hasta que llega a este estadio, ya, de 16 a 32 células, coincido con el nombre de mórula. Entonces, de lo que teníamos el cigoto diploide, ahora tenemos el estadio de mórula, cuando es 16 a 32 células. ¿Verdad? Y luego, el tercer estadio que viene por acá es el estadio de blastocisto. Este estadio de blastocisto, chicos, es muy importante que se acuerden, porque es en este estadio que se va a producir la implantación. ¿Y dónde se implanta? Ahí está, miren, se implanta en el endometrio secretor, que recibe el nombre de decidua, ¿correcto? En el fondo uterino, en la pared posterior del fondo uterino, entonces se da la implantación, ¿ya? Que viene a ser el blastocisto, se adhiere, anida en el endometrio secretor, ¿correcto? Bien. Luego, ahora, ahora, vamos a explicar, miren, en el proceso de implantación, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa a nivel microscópico? Entonces, yo quiero que vean acá, miren, este es el blastocisto, ¿no? Que ha llegado al endometrio secretor, ¿ya? Y el blastocisto empieza a tener dos poblaciones celulares. La de color celeste se llama, ¿no es cierto?, embrioblasto, ¿ya, chicos? Porque va a dar origen al embrión. Y la segunda población es el trofoblasto, que está de color celeste. De color naranja, perdón. De color naranja. Es el trofoblasto, que va a dar origen a la placenta, chicos. Va a dar origen a la placenta, ¿estamos? Entonces, el trofoblasto va a dar origen a la placenta. Y a su vez, este trofoblasto empieza a tener dos poblaciones celulares. Una que viene a ser el citotrofoblasto, que es esto de acá. Y estas células que empiezan a invadir es el sinsitiotrofoblasto. Ese sinsitiotrofoblasto son células, ¿no?, del trofoblasto que tienen capacidad de invasión, pero de forma controlada, para diferenciarlas de un cáncer, pues, ¿no?, de forma controlada. Miren cómo empieza a invadir para una adecuada implantación del blastocisto, ¿ya? Y luego ya se va a producir un remodelado para asegurar la buena perfusión úteroplacentaria, que ya lo vamos a explicar en anexos. Bien, en la parte de anexos, entonces, ¿a quién tenemos? Acá tenemos a la placenta, miren. La placenta es la estructura más importante del embarazo, como anexo, ¿no? Deriva del trofoblasto, como ya hemos dicho, y es una estructura fetomaterna. Ya tiene una parte fetal que se llama corión frondoso, y una parte materna que se llama decidua basal, ¿correcto? Decidua basal. Muy bien. La placenta tiene múltiples funciones, ¿correcto? Nutrición, transporte, función endocrina, ¿ya? Es el pulmón del feto porque hace intercambio gaseoso, transporta nutrientes, ¿correcto? Y también produce hormonas, ¿ya? ¿Y cómo se forma? Lo más importante de la placenta es recordar el proceso de la perfusión úteroplacentaria, ¿ya? Nuevamente, eso lo vamos a explicar a través del set de croma. Vamos a explicar las oleadas de placentación. Vamos ahora a cambiarnos de set. Bien, chicos, miren. Entonces, vamos a explicar ahora el proceso de las oleadas de la placentación, ¿correcto? Hay dos oleadas. Recuerden que la primera oleada es al final del primer trimestre, entre la semana 9 y semana 12, y la segunda oleada entre la semana 18 y la semana 20. ¿En qué consiste? Miren, las células del trofoblasto que están acá de color celeste van invadiendo la capa muscular de las arterias espirales. Recuerden que las arterias espirales son la rama final de la arteria uterina. Entonces, miren cómo las células del trofoblasto que están de color celeste, miren cómo invade a las arterias espirales. Lo primero, invaden en la porción endometrial de las arterias espirales. Miren cómo invade la capa muscular, ¿no es cierto? Luego, esa es la primera oleada, cuando invaden la capa muscular de las arterias espirales en la porción endometrial. Pero luego la segunda oleada consiste en que las células del trofoblasto van más profundo, miren, hasta la porción miometrial, ¿correcto? Hasta la porción miometrial. Entonces, este ya viene a ser la segunda oleada de placentación. ¿Y cuál es el resultado de esta invasión de células del trofoblasto? El resultado es un remodelado vascular. Que como pueden darse cuenta, ¿no es cierto? Miren cómo era el inicio de la arteria espiral. Delgada, con una gruesa capa... Delgada en la luz, con bajo flujo, alta resistencia, porque tiene una gruesa capa muscular. Lo están viendo acá. Pero el resultado de este remodelado vascular es esto. Miren cómo acá la luz de la arteria espiral ahora es más grande. Por lo tanto, tiene más flujo y menos resistencia. Y eso, obviamente, es adecuado para la perfusión útero placentaria. ¿Correcto? Entonces, miren cómo hay un remodelado vascular. Recuerden que el factor angiogénico que participa acá es el factor de crecimiento endotelio vascular. ¿Estamos? Ya está. Ahora vamos a pasar al otro set. Bien. Una vez explicado, entonces, chicos, las oleadas de placentación, ahora vamos a ver, ¿no es cierto? Entonces, las unidades. Miren, las unidades funcionales de la placenta. A nivel microscópico son las vellosidades coreales. ¿Correcto? A nivel microscópico, vellosidad coreal. Y a nivel macroscópico son los cotiledones. Ya hay más o menos de 10 a 12 cotiledones por toda la placenta. Esa es la unidad macroscópica. Pero la microscópica es la vellosidad coreal. ¿Correcto? La vellosidad coreal que es de primero grado, de segundo y de tercero. La vellosidad primaria solo está hecho de trofoblasto. La secundaria tiene trofoblasto y tejido conectivo. Y la vellosidad terciaria tiene trofoblasto, tejido conectivo y ya tiene eje vascular. Ya tiene capilares fetales. Es por eso que se va a dar en el espacio intervelloso, se da el intercambio de sustancias, de gases. Entonces, hay un intercambio de sustancias, de gases entre la sangre materna y la sangre fetal. Por eso se dice que la placenta en el ser humano es hemocorial. Porque hay intercambio de sustancias en el espacio intervelloso. Todo esto, por si acaso, lo explico con información adicional a través de videos. En el material de lectura, ustedes van a encontrar unos códigos QR. Ustedes escanean ese código y les va a llevar a unos videos donde les doy mayor información. Y a través de videos, de forma más didáctica, les explico cómo se forman estas vellosidades coreales. Les recomiendo que lo vean. Muy bien. Luego tenemos acá, entonces, las funciones. Hemos dicho la función de transporte. Muy importante, ¿no? Entonces, transporta oxígeno, transporta CO2. Eso lo hace a través de difusión simple. ¿Correcto? Transporta glucosa. Eso lo hacemos a través de difusión facilitada. También aminoácidos, cationes, vitaminas. Acá sí gasta energía, chicos. Transporte activo. Y inmunoglobulina G es la única macromolécula, la única inmunoglobulina que atraviesa la placenta. Eso lo hace por pinocitosis. Pinocitosis. Entonces, miren la función de transporte importante en la placenta. La función de transporte. Y también les había comentado la función endocrina. La función endocrina porque produce hormonas. Produce progesterona a partir de las 12 semanas. Produce lactógeno placentario para el crecimiento del feto. Produce la HCG. La beta-HCG. Recuerden que la beta-HCG se produce por el sinsitio trofoblasto. Muy bien. Ya lo vamos a ver en hormonas. Ya lo vamos a ver. Ya está. ¿Qué otros anexos tenemos? Ah, el otro anexo que tenemos es el cordón umbilical. Ya que es muy importante que recuerden. Miren cómo el cordón tiene una vena. ¿Correcto? Y dos arterias. ¿Y por qué están de diferente color? Porque acá es paradójico, ¿verdad? La vena umbilical transporta oxígeno. Por eso está de rojito. Y las dos arterias umbilicales transportan CO2. Ya. Entonces, acuérdate. La configuración normal del cordón es dos arterias y una vena. Ya. Rodeadas por un tejido conectivo colágeno tipo 4. Conocido con el nombre de gelatina de Wharton. Es lo que rodea al cordón umbilical. Si yo en una ecografía, chicos, veo en un corte transversal, veo el cordón umbilical, voy a ver esto. Dos arterias y una vena. ¿Correcto? Eso en la ecografía se conoce con el nombre de signo de Mickey Mouse. Para los que han tenido infancia, ¿no es cierto? Ahí está el signo de Mickey Mouse. Acuérdate del ratoncito cuando quieras ver en la ecografía el cordón umbilical. Dos arterias y una vena. ¿Ya? Y recuerden que la vena es la que transporta sangre oxigenada de la sangre materna hacia la sangre fetal. ¿Correcto? Y las arterias sangre desoxigenada. ¿Ya? Muy bien. La vena umbilical en el adulto forma ligamento de teres o ligamento redondo del hígado. Y las arterias umbilicales degeneran o dan origen en algunos casos a las arterias vesicales superiores. Chicos, ¿qué pasa si encuentro un cordón con una arteria y una vena? Esa es una malformación vascular. Esa es la arteria umbilical única. Y esto está asociado a malformaciones geniturinarias abdominales. Principalmente abdominales. Pero también geniturinales. Es por eso que cuando en un recién nacido, ¿no es cierto? He clampado, el cordón he cortado y en el cordón veo una sola arteria. Hay que hacerle al recién nacido una ecografía, chicos. Para descartar malformaciones. ¿Ya? Para descartar malformaciones. Aquí más tenemos. Esta estructura, miren, que parece un globito ahí. ¿No? Es el sacovitelino. Muy importante porque su función es la nutrición del embrión en el primer trimestre. Chicos, la placenta se forma en el segundo o tercer trimestre. Segundo. A partir del segundo trimestre es funcional la placenta. Entonces, ¿quién nutre al embrión en el primer trimestre? El sacovitelino. Es el primero en nutrir al embrión. También forma glóbulos rojos. Eso se llama hematopoiesis mesoblástica. Forma glóbulos rejos. Intreuterina. Hematopoiesis mesoblástica. Forma las células de las gónadas. Las ovogonias. Las espermatogonias. Viene del sacovitelino, chicos. Muy bien. Luego tenemos el líquido amniótico. El líquido amniótico que tiene un pH alcalino. Recuerden, 7.4 es su pH. ¿Ya? Se produce, dependiendo de la edad gestacional, en las primeras 20 semanas tiene origen materno. O sea, viene de la madre. Porque es un ultrafiltrado del plasma. Por eso es isotónico. Pero pasadas las 20 semanas del embarazo, la fuente del líquido amniótico es fetal. ¿Por qué? Porque es la orina del feto. Es un líquido hipotónico. Es un líquido hipotónico. Es la orina del feto. Pasadas las 20 semanas. Entonces, miren, ¿no es cierto? La fuente del líquido amniótico dependiendo de la edad gestacional. ¿Qué función cumple? Regula la temperatura. Estimula el desarrollo psicomotor. ¿No? Es antimicrobiano. Y también, muy importante, participe en la madurez pulmonar. Por eso hay casos de oligodramnios que están asociados a hipoplasia pulmonar. Ya lo vamos a ver en patología de líquido amniótico. La famosa secuencia de Potter. Te voy adelantando. Secuencia de Potter. ¿No? El oligodramnios produce hipoplasia pulmonar. Muy bien. En las hormonas. Miren, vamos a hablar de esta primera hormona que tiene su pico de secreción máximo en el primer trimestre. La semana 10, semana 12. Miren, así es la curva más o menos. ¿De quién estamos hablando? De la HCG. ¿Ya chicos? De la gonatropina coriónicumana. Que dosamos la beta. La beta HCG. ¿Correcto? Dosamos la beta para el diagnóstico precoz del embarazo. Esa es la utilidad, ¿no? Diagnóstico precoz del embarazo. Es la utilidad en la práctica clínica. ¿Y por qué no dosamos la subunidad alfa? No, es que la alfa es compartida con otras hormonas. Con la LH, con la FSH, con la TCH, chicos. Por eso la beta es específica y es por eso que la dosamos y no la alfa. ¿Quién la produce? El sinsitio trofoblasto. Acuérdate, el sinsitio trofoblasto produce la beta HCG. Duplica su valor cada 48 horas. Duplica su valor cada 48 horas. ¿Correcto? Muy bien. Y su principal función es mantener activo al cuerpo lúteo. Eso se llama función lúteo-trófica. Mantiene activo al cuerpo lúteo. ¿Para qué? Para que siga produciendo progesterona. Porque la progesterona en las primeras semanas se produce por el cuerpo lúteo. Luego lo produce la placenta. Entonces, para que el cuerpo lúteo, recuerden, en una mujer que no esté embarazada, el cuerpo lúteo involuciona. Pero en la gestante persiste. Gracias al HCG. Que la mantiene funcional. Para que el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo produzca progesterona en las primeras semanas. ¿Estamos? Ya está. Entonces, hace diagnóstico precoz del embarazo, ¿no? Porque puedo dosarla a los 8, 9 días post ovulación o a los 6, 7 días post fecundación. ¿Correcto? O a las 24 horas de la implantación también. ¿Ya? Miren, 8, 9 días post ovulación, 6, 7 días post fecundación, 24 horas post implantación. Puedo dosar la beta-HCG. O con respecto a la fecha de última regla, a la tercera semana en sangre o a la quinta semana en orina. Doso la beta-HCG. Y es un dato probable de embarazo. ¿Ya? Entonces, esa es la función. Muy bien. Pero, ¿cuál es la hormona más importante del embarazo que aumenta conforme va avanzando la gestación? La progesterona. La progesterona definitivamente es la hormona más importante del embarazo. ¿Ya, chicos? ¿Por qué? Por tres razones. Una, porque prepara el endometrio secretor. Eso se llama decidua. ¿Ya? Prepara el endometrio secretor. ¿Para qué se implanta el blastocisto? Segundo, baja la inmunidad celular. Entonces, la progesterona es responsable, chicos, de la tolerancia inmunológica. Porque recuerden que el embrión, el cigoto, ¿no? Tiene antígenos nuevos. Entonces, la madre con su inmunidad lo puede rechazar como un agente extraño. Pero no lo hace porque la progesterona disminuye la inmunidad celular. Pero aumenta la inmunidad moral, recuérdate. Por eso, en ciertas enfermedades reumatológicas vemos un comportamiento variable en el embarazo. El lupus empeora en el embarazo porque el lupus sigue una inmunidad moral y ésta aumenta en el embarazo. En cambio, la artritis reumatoide mejora en el embarazo porque la artritis reumatoide sigue una inmunidad celular y ésta baja en el embarazo. ¿Se dan cuenta del comportamiento? Y también es un relajante del músculo liso. Es el tocolítico, tocolítico endógeno. Relaja el músculo liso del útero. Entonces, al relajar el músculo liso del útero, permite su desarrollo, su crecimiento, ¿no? Para el desarrollo del feto. Entonces, recuerden que la progesterona relaja el músculo liso. Muy bien. En las primeras 12 semanas lo produce el cuerpo lúteo, ya hemos dicho, y pasadas las 12 semanas lo produce la placenta. Entonces, ese es el origen de la progesterona, ¿no? Por eso, en las primeras semanas, la HSG es muy importante porque mantiene funcional al cuerpo lúteo para que produzca progesterona. Pero ya en el segundo o tercer trimestre, la placenta se encarga de producir progesterona. De los estrógenos hay un estrógeno que aumenta, que es el E3, el estriol, es el que aumenta en el embarazo. El que disminuye es el E2, el estradiol. El estradiol, que es más potente, en el embarazo disminuye. Y el que aumenta es el estriol. Por eso decimos que el embarazo es un reposo estrogénico, reposo estrogénico, ¿estamos? De tal manera, de tal manera, que es un factor protector para algunas neoplasias ginecológicas. Como por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de endometrio, que le da las monjitas, ¿no? Las monjitas, pues, ¿no? Cáncer de endometrio, etc. En cambio, la mujer que ha tenido hijos, que ha quedado embarazada, tiene menos riesgo de esas neoplasias, ¿verdad? Otra hormona que aumenta y que es la hormona más abundante que produce el hipófisis es la prolactina. Durante el embarazo, la hormona que más se produce por parte del hipófisis es la prolactina. Hay un estado de hiperprolactinemia, ¿no? Tanto en el embarazo como en la lactancia. Luego hay otra hormona que se va a producir sobre todo en el último trimestre, su pico de secreción. Es el lactógeno placentario, responsable del crecimiento fetal. Esto es como la GH del feto, ¿no? Como la hormona de crecimiento. Es el lactógeno placentario. ¿De qué manera estimula eso? Porque le da fuente energética, le da glucosa de la madre hacia el feto. Eso hace el lactógeno placentario. Asegura el paso de glucosa de la sangre materna a la sangre fetal. Para eso, en la madre estimula una insulino resistencia. Estimula una insulino resistencia. Es por eso que esta hormona está asociada a la diabetes gestacional, ¿de acuerdo? La vamos a hablar. Bien, pasamos ahora a los cambios, ¿correcto? A los cambios tanto locales como sistémicos que ocurren en el embarazo. En los cambios locales tenemos que hablar del agrandamiento uterino. Este agrandamiento uterino, recuerden que sobre todo se da por hipertrofia de la célula. Más que por hiperplasia. Por hipertrofia. Por aumento del volumen celular. Cuando crece el útero se gira a la derecha. Se llama dextrorotación. Dextrorotación, ¿correcto? Muy bien. Y miren cómo la altura uterina entonces va aumentando, ¿no? Se dice que a las 8 o 9 semanas, ¿no? 8 o 9 semanas llega al borde superior de la sínfisis pública. A las 8 o 9 semanas. A las 12 semanas se vuelve extrapélvico. A las 12 semanas se vuelve extrapélvico. A las 20 semanas alcanza el ombligo. Alcanza el ombligo. A las 36 semanas, miren cómo alcanza la apófisis y foides del esternón. ¿Se dan cuenta? Entonces hay un agrandamiento uterino. ¿Correcto? Ya está. Acuérdense de esos datos porque les han preguntado. El útero aumenta su peso, aumenta su tamaño, ¿correcto? Su peso aumenta, su tamaño aumenta. Pero lo que más aumenta es la capacidad. Porque cuando una mujer no está embarazada, la capacidad del útero es 5 mililitros, chicos. Cuando quede embarazada, la mujer a término, la capacidad del útero llega a 5 litros. Miren cuánto aumenta. Mil veces aumenta su capacidad. Eso es para el desarrollo del feto, ¿no? Para el desarrollo del feto. También aumenta la perfusión útero-placentaria. Que más o menos llega de 500 a 700 mililitros por minuto. La perfusión placentaria. Que más o menos corresponde al 15% del gasto cardíaco en un útero a término. 15% del gasto cardíaco en un útero a término. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que tener en cuenta esos cambios. Cambios genitales. Es muy importante porque les han preguntado en el examen. Por ejemplo, Chadwick es la coloración violácea de las paredes vaginales, ¿verdad? Coloración violácea. Signo de Godel. Signo de Godel es el cuello blando. Cuello blando. Signo de Hegar es el útero, el cuerpo uterino, el segmento uterino blando. No se confundan con Godela. Godel es cervix, cuello. Hegar es útero o segmento uterino blando. McDonald cuando les dicen la fácil flexión del cuerpo sobre el cuello del útero. Noble budín, ocupación del fondo de saco lateral. Ocupación del fondo de saco lateral. Y hay una leucorrhea fisiológica en el embarazo, producto obviamente del aumento hormonal, del cambio hormonal. Esta leucorrhea es blanquecina, pero fluida, ¿no? Para diferenciar la de cándida, que es grumosa. Esta es blanquecina, fluida, sin mal olor, ¿correcto? Sin prurito, ¿ya? Y es fisiológica. Vamos a los cambios sistémicos. ¿Qué podemos hablar de los cambios sistémicos? Miren, a nivel cardiovascular aumenta la frecuencia cardíaca en la gestante. 10 latidos por minuto, ¿ya chicos? Aumenta también el volumen sistólico. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si multiplican frecuencia por volumen sistólico, ustedes se acordarán que esto es gasto cardíaco en cardiología. Por lo tanto, aumenta el gasto cardíaco. ¿Ven, chicos? Aumenta el gasto cardíaco durante el embarazo. Durante el embarazo hay un aumento del gasto cardíaco hasta en un 50%. Por eso la gestante hace falla cardíaca con gasto alto, ¿no? Con gasto alto. La presión cae en las primeras semanas, en los primeros trimestres. ¿Por qué? Porque hay una dilatación de los vasos que hace caer la resistencia vascular. Recuerden que la progesterona relaja músculo liso. Hay vasodilatación, cae la resistencia y por lo tanto cae la presión en el primer, segundo trimestre. ¿Ya? Cae la presión, primer, segundo trimestre. ¿Estamos? Luego, ya en el tercer trimestre, se recupera un poco. El eje del corazón, recuerden que se desvía a la izquierda. Se desvía a la izquierda. A partir de las 20 semanas hay compresión de la aorta, compresión de la vena cava inferior, producto del agrandamiento uterino. Se comprime la aorta, por eso puede haber hipotensión cuando está el decúbito, o compresión de la vena cava inferior, ¿no? Y genera edemas de piernas, del pies, en la gestante. ¿Ya? A nivel hematológico, recuerda que los glóbulos rojos aumentan en la gestante 33%. Pero el volumen plasmático, el plasma, aumenta 45%. La volemia aumenta 45%. Es por eso que en la gestante, miren, a pesar que hay aumento del volumen eritrocitario, hay una hemodilusión. Porque aumenta más plasma que el glóbulo rojo. Eso debes acordarte en la gestante. Aumenta más plasma que el glóbulo rojo. Luego, ¿tenemos a quién? Tenemos un estado protrombótico en la gestante. Porque hay aumentos en factores de coagulación, sobre todo el más abundante, el fibrinógeno. Que no te sorprenda que haya más riesgo de trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar en la gestante. Ahora con la pandemia, ¿no? Recuerden que la gestación es considerada de alto riesgo para ser COVID grave. Hay que darle anticoagulación profiláctica a la gestante con COVID. Porque per se, la gestación es un estado protrombótico. Y hemos visto en una de las inflamatorias, en una de las etapas clínicas fisiopatológicas del COVID-19, hay un estado protrombótico. Entonces, eso condiciona mayor riesgo. Entonces, acuérdense de este cambio. Hay una leucocitosis con neutrofilia, pero no desviación izquierda. No hay aumento de abastonados. A nivel renal, el tamaño del riñón aumenta un centímetro. El tamaño del riñón aumenta un centímetro. Aumenta el flujo sanguíneo renal, el flujo plasmático renal. Le llega más sangre, pues. ¿No ves que ha aumentado el gasto cardíaco? Le llega más sangre al riñón, pues, chicos. Y por ende, depura más, filtra más, limpia más la sangre. O sea, aumenta la tasa de filtración glomerular. ¿No es cierto? Si le doy más sangre al riñón, el riñón depura más sangre. Entonces, aumenta la tasa de filtración. Es por eso que a nivel sanguíneo, si el riñón limpia más la sangre, entonces baja la concentración de creatinina, baja la concentración de urea, de ácido úrico. O sea, los productos nitrogenados disminuyen. Porque el riñón está limpiando más la sangre. Entonces, a nivel sérico, la urea, la creatinina y el ácido úrico disminuyen. ¿No es cierto? Ya está. Puede haber glucosuria. ¿No es cierto? Acuérdense. Puede haber glucosuria. Pero la glucosa en la sangre está normal. Pero hay glucosuria por la hiperfiltración. ¿Estamos? Hay éstasis urinaria. Hay mayor éstasis urinaria. ¿Por qué? Porque el ureter, la pelvis, están relajadas. Recuerda que la progesterona relaja músculo liso de las vísceras. Entonces, por eso hay una dilatación del ureter, de la pelvis. Y hay más éstasis urinaria. Hay más reflujo bésico-ureteral. Por eso el embarazo aumenta el riesgo de ITU. La principal causa de sepsis en el embarazo, recuerden que es el foco urinario, chicos. ¿Ya? A nivel del pulmón, ¿qué podemos decir en la gestante? Que hay una hiperventilación. Hay una hiperventilación. Eso hace caer el CO2 y aumenta el pH. Porque son inversamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Una alcalosis respiratoria. ¿Cómo se compensa esa alcalosis respiratoria, chicos? Si les preguntaran, eliminando bicarbonato en la orina. Así que se compensa. ¿No ves que el riñón hiperfiltra? Elimina más bicarbonato en la orina. Y de esa manera compensa la alcalosis respiratoria, ¿no? Porque esto compensarías bajando el bicarbonato en la sangre. ¿Y cómo bajas? Eliminándolo a través de la orina. Esa es la compensación. ¿Ya? Entonces, hay una alcalosis respiratoria, producto de la hiperventilación, que se compensa con la eliminación de bicarbonato por la orina. ¿Qué más? Aumenta el volumen tidal o volumen corriente. El que disminuye es el volumen residual. Acuérdense, el tidal, el volumen corriente, aumenta. Pero el volumen residual disminuye. ¿Ya? Entonces, recuerden, el volumen tidal más o menos es 500 mililitros, ¿verdad? Entonces, va, aumenta a más o menos, pues, 600 mililitros. El volumen residual es mil mililitros. Disminuye a 800 mililitros, más o menos. ¿Ya? Entonces, esos cambios, acuérdense. ¿Ya? El volumen tidal aumenta y el residual disminuye. Muy bien. A nivel del tubo digestivo, hay una hipotonía del esfínter esofágico inferior. Eso hace que haya náuseas, vómitos, pirosis. Disminuye el peristaltismo intestinal. Eso permite que haya estreñimiento, constipación, formación de hemorroides en la gestante. ¿Estamos? Entonces, todo eso se condiciona. Hay una atonía a nivel de la vesícula biliar, pues, el embarazo se considera de riesgo para formar cálculos en la vesícula. Porque hay una atonía de la vesícula biliar. Y a nivel del perfil hepático, la fofatasa alcalina aumenta, puede duplicar su valor. El que disminuye, recuerden, es la albúmina. Las proteínas totales disminuyen. La albúmina baja. Y los que se mantienen constantes son las transaminasas, la bilirrubina. Eso debe mantenerse constante. ¿Correcto? Ya está. Vayamos ahora al diagnóstico del embarazo. Chicos, en el diagnóstico del embarazo tenemos síntomas presuntivos, probables y de certeza. Presuntivos son todos los inespecíficos. ¿Correcto? Por ejemplo, las famosas náuseas, vómitos en el primer trimestre, que es la hemesis fisiológica. La disuria, la poliacuria, que puede haber en una gestante al inicio. Disuria, poliacuria, ¿no? Irritabilidad. Somnolencia. Se queda dormida, está irritable. ¿Ya? Y todos los cambios a nivel de la piel, miren. La línea bruna, ¿no? La famosa línea bruna que aparece esa hiperpigmentación en la línea media. El famoso cloasma gravídico. Cloasma gravídico. Las estrías. ¿Correcto? Las estrías. El eritema palmar. Todo lo que es cambio a nivel de la piel son presuntivos, chicos. Y también a nivel de la glándula mamaria. ¿Ya? La famosa mastodinia. La famosa mastodinia. La famosa tensión mamaria. ¿Ya? Todo eso también son presuntivos. Luego tenemos los probables. Dentro de los probables tenemos un test de embarazo positivo, acuérdense. Entonces, yo encuentro el test de embarazo positivo probable. Beta HCG positivo. ¿No? Más en sangre que en orina. ¿Qué más? La menorrea, ¿no? La menorrea secundaria. El retraso menstrual. ¿No? Tiene retraso. Ya la causa más frecuente de menorrea secundaria, embarazo. Después de eso ya tienes que descartar otras causas. Ya está. Entonces, esos son probables. ¿Qué más los cambios genitales que hemos hablado? Chadwick, Godel, Egar, etc. Cambios genitales. También son probables. El agrandamiento uterino. Probable. Peloteo. Probable. ¿No? Peloteo. Agrandamiento uterino. Las contracciones falsas de Braxton y Hitz, que se llaman. Contracciones de Braxton y Hitz. Esas contracciones falsas también son probables. La percepción de los movimientos fetales es probable por tarte de la madre. Recuerden que la nulípara se detecta más o menos a partir de las 22 semanas. La múltipara a partir de las 20 semanas. Entonces, cuando la mamá percibe los movimientos fetales, eso es probable. Y de certeza ya es lo que confirma el embarazo. Y ahí que aquí tenemos la ecografía. La ecografía transvaginal. Entonces, el aporte de la beta-HCG, acuérdense, que es un diagnóstico precoz. Pero la ecografía es el que te confirma. Con la ecografía confirmas. Porque a las 4 semanas y media, más o menos, ves saco gestacional. A la quinta semana ya ves embrión y puedes medir la longitud cráneo-caudal. Que es el mejor parámetro para calcular la edad gestacional. Recuerden. A la sexta semana los latidos cardíacos fetales. ¿No es cierto? A la sexta semana. O cuando el médico percibe los movimientos fetales. Si el personal de salud percibe los movimientos fetales, eso también es confirmatorio. ¿No es cierto? Ya está. Entonces, miren la diferencia entre cada uno. Con respecto a la nutrición, podemos mencionar que el requerimiento energético en una gestante aumenta. De 2.200, que es el basal, aumenta 2.500 kilocalorías al día. Entonces, ¿cuánto debe aumentar? Sobre todo en el segundo y tercer trimestre, la gestante debe aumentar 300 kilocalorías por día adicionales. Sobre todo en el segundo y tercer trimestre. Debe aumentar 300 kilocalorías. En la lactancia debe aumentar un poquito más. 500 kilocalorías. Adicionales. Y les preguntan siempre de estos nutrientes. Folato y hierro. ¿Por qué? Porque el folato es la mejor forma de prevenir los defectos de tubo neural. Reduce la incidencia de la espina bífida, meningocele, mielomeningocele. Porque se debe dar pre-gestacional, ojo, antes del embarazo, cuando una mujer planifica, ¿no? Pero bueno, el 90% de los embarazos son no planificados. Solo un 10% se planifica. Bueno, ahí hay que darlo antes, ¿no? Un mes antes, ¿no? Y durante el primer trimestre. Y ahí reducimos la incidencia de defecto de tubo neural. Entonces, el folato, o vitamina B9, en gestantes de bajo riesgo, se da 400 microgramos, o lo que es lo mismo, 0.4 miligramos, en de bajo riesgo. De alto riesgo, 4 miligramos. ¿Y qué es de alto riesgo? Que la mamá, yo, tuvo un hijo con antecedente de defecto de tubo neural. O sea, si la mamá tiene antecedente de un hijo con defecto de tubo neural, entonces ya esta paciente se considera de alto riesgo. Entonces, ya le doy 10 veces más, 4 miligramos. 10 meses más. En el caso del hierro, con esto prevenimos, prevenimos la anemia ferropénica, que es un problema de salud pública. Entonces, el hierro se da a partir de las 14 semanas del embarazo, recuerden. A partir de las 14. Cuando es una gestante de bajo riesgo, se da 60 miligramos de hierro elemental. Pero si es de alto riesgo, se da el doble, 120 miligramos de hierro elemental. Recuerden que una tableta de sulfato ferroso de 300 miligramos me aporta 60 miligramos de hierro elemental. Entonces, la profilaxis es una tableta de sulfato ferroso a partir de las 14 semanas. Porque eso me proporciona 60 miligramos de hierro. Entonces, en cambio, si es de alto riesgo, le tendré que dar dos tabletas, ¿no? Porque es el doble, 120 de hierro elemental. Acuérdense, la conversión. Cada tableta de sulfato ferroso, ¿no es cierto? Te da un 20% de hierro elemental. Por eso la conversión. Ahora, ¿cuándo se considera de alto riesgo? Cuando es a gestante que viene en el último trimestre. No ha tenido control prenatal y viene en el último trimestre a hacerse su control. Y con respecto a lo que viene a ser la ganancia ponderal. Entonces, ¿cuánto es la ganancia ponderal en todo el embarazo? Ah, depende del índice de masa. Si el índice de masa es normal, miren, esta es la ganancia de peso. De 11, 5 a 16 kilos según la OMS. Promedio, 12 kilos. Promedio, 12 kilos. ¿Estamos? Ya está. Ese es el promedio, de 12 kilos. Ahora, obviamente, si tiene obesidad, vamos a poner un ejemplo. Índice de masa más de 30, debe ganar menos peso. De 5 a 9 kilos. Promedio, 7 kilos. Miren cómo se aumenta el índice de masa, debe ganar menos peso, ¿no? En cambio, si el índice de masa es normal, debe ganar de 11 a 16 kilos. Y hasta entonces, la ganancia ponderal durante el embarazo, la ganancia de peso, es inversamente proporcional al índice de masa. Y finalmente, el porperio. Correcto, el porperio, acuérdense, ¿no es cierto? Ya es un estado de involución. Estado de involución. Todo regresa a la normalidad. Recuerden que dura las 6 semanas del posparto, o sea, las 42 días del posparto. Esa es la duración del porperio. Entonces, hay involución uterina, ¿no es cierto? Hay la formación de los llamados loquios importantes. Ya, la formación de loquios no es más que detritus, endometrio secretor, células fetales que quedan como residuos. Ya, entonces, esos son los loquios que al inicio son rojos, como están viendo acá, también llamados rubros. Luego son cero sanguinolentos, cero sanguinolentos. Luego son amarillentos. Y al final son blancos, ¿no? Blancos. O alba, también llamados. O sea, pasan por esa secuencia, ¿no? Primero rojos, luego cero sanguinolentos, amarillentos, blancos. Y obviamente, no tienen olor fétido. No tienen pus. Porque si me dicen olor fétido, secreción purulenta, ya tendré que pensar en infección. Un endometritis puerperal. ¿No? Ya está.